Hola, muy buenas a todos, yo soy MR1000x1 ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy ya es 26 de octubre y es cuando sale ya el Battlefield 3 Bueno, no lo he abierto aún Es... aquí Creo que es la edición limitada que viene con unas cosas más Aquí está Aquí te viene un código y eso Aquí ya te viene lo que es el juego Limited Edition Y bueno, vamos a abrirlo, si podemos A ver si no... ¡Uff! ¡Qué difícil es! Y bueno, ya voy a subir la primera partida ¿Salga bien o no? Bueno, aquí viene con un código que es para rascar Y te viene con unas armas más o algo Me dijo el tío Bueno, es un juego para más de 16 años Cosa que no me esperaba Y bueno Creo que viene en dos discos Si no recuerdo bien Bueno, esta es por la parte de atrás Vamos a abrirlo No, no Bueno, aquí viene lo que es el disco Bueno Aquí lo veis Y aquí viene... No sé qué es esto, la verdad Y bueno, te pone algunas cosas ahí Pero no creo que sean importantes Bueno, pues esto es el... El Battlefield 3 Salió hoy en Game Como estáis viendo No sé en otros sitios Corte Inglés Y eso pues saldrá mañana O sea, 27 Bueno, esto es todo Espero que os haya gustado Suscribiros Comentad y hasta la próxima